Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Calopando su destino Empieza el alma a liberar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llevar Con las piedras de las tías Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío ¡Gracias!